¡Suscríbete al canal! Las opciones de mantenerse con vida en el torneo pasan por ganar hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡No se pierda la alineación del Villarreal! ¡Oye Paco, ya está confirmado el once titular y veo que el técnico ha optado por alinear un solo punta! Sí, un nueve y por detrás cinco centrocampistas. Queda claro que quiere dominar el centro del campo. ¡Sí, de algo van sobrados en el Estadio de la Cerámica! ¡Es de palcos privados y zonas B! ¡Aún hasta le han puesto de nombre Super Tribuna! Y aquí los palcos se llaman Casals. Tienen los Casals Grox y los Casals Blaus. O sea, los amarillos y los azules. ¡Quién salta de inicio por el cuadro visitante, Roed! Paco, me parece que se confirman nuestros temores. Los dos equipos han salido con un 4-5-1. Bastante amarrate. Y con dos medio centros defensivos cada uno para tener bien controlado al equipo rival y estar ordenaditos. El Villarreal saca de centro y roda la primera pelota. La posición es para el submarino amarillo. ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡O en balón en la zona de peligro! ¡Centro directo al área! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Luna! ¡Puede sacar un centro! ¡No se metiene y sigue regateando! Y el centro termina en las manos del arquero. ¡Y borra! ¡Manu Trigueros! ¡Mario! ¡Gerard Moreno! ¡Mario! ¡Atención que el pase es robado! ¡Leitner! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual que se está marcando el colega! ¡El peligro pasa momentáneamente! ¡Han enviado el balón a saque de esquina! ¡Paco es calidad, oportunismo, velocidad, definición, trabajo, compromiso! ¡Sigue tú! Pues yo añadiría creación de espacios, sentido táctico, inteligencia y mucho carisma, que también es importante para ser un líder en el campo. ¡Saca el córner y balón al área! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡El despeje era bueno! ¡Pero no ha podido sacar la pelota controlada! ¡Gerard Moreno! ¡Diago Aspa! ¡Y borra! ¡Pierden el cuero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Despeja en el centro para curarse en salud! ¡Gerard Moreno! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido! ¡Bitencourt! ¡Bitencourt! ¡Kevira! ¡Bitencourt! Excelente tiro Rechaza el guardameta El cuero llega al área ¡Qué parada espectacular! Ha sido Besantel ¿A ti te gusta, Paco? ¡Madre mía! ¡Pero cómo ha podido sacar ese balón! ¡Y pierden el balón! ¡Qué dirá con el cuero! ¡Abre el cuero de Abanda! ¡Leitner! ¡Esto no es un partido de fútbol! ¡Esto es un rondo! ¡Abre el balón Abanda! ¡Ese centro va al área! ¡Sigue habiendo peligro! ¡Triguero! ¡Cazarla! ¡El submarino amarillo ataca con ganas! ¡Luna! ¡Cazarla! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡El centro se va! ¡Saque de puerta! ¡Puerta! 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 Que me gustaba mucho por su nombre Era el Grasopar suizo Eso no era una marca de tractores Adelanta el balón por su banda Quiere quitar el cuero Este contraataque no tiene mala pinta Aprovecha el espacio para crear peligro Sigue el peligro Pasa a la zona de peligro Chuto ahí Parecía que entraba pero lo ha evitado Qué pedazo de parada Buena nota para el portero por esa intervención Pero también para el disparo Sí Manolo esos tiros tan lejanos A veces vienen envenenados Pero esta vez el portero estuvo muy atento Buen disparo lejano y mejor parada No es fácil crear peligro desde tan lejos Balón en juego que saca al área Que no, que no, que al final no ocurrió nada Consigue interceptar el disparo Corta el paso y puede haber contraataque Banderín en Orsay ¿Y vosotros dos qué diríais? ¿Que lo era o que no? Porque yo en esta estoy con el árbitro Que lo sepáis Gracias Antonio Uy madre mía por una uña No sé si de Tigre o de Gorrión Madre mía qué pena Manolo Hubiera tenido una buena oportunidad para marcar Gracias Antonio Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria Pase peligroso Pase peligroso Que dirá con el cuero ¡Qué bien juega la pelota! Fuera le toca sacar al portero Pronto veremos un duelo de Champions En un encuentro en el que el Villarreal Recibirá al Paris Saint Germain Esta es la competición que todos quieren ganar Donde cada partido es garantía de buen fútbol Menuda autopista en esa banda Tiene apoyo ¡Qué dira! Bittencourt Pase que se adentra con mucho peligro Toca con Kedira Kedira con el cuero Está merodeando el área rival en busca de hueco Se la quita evitando el peligro El balón vuela hacia el área Al final la contra Se queda en nada No quiere ponérselo fácil Sacará de banda tras esa entrada El balón termina en un rival Menuda forma de desperdiciar el saque de banda ¡Qué dira! ¡Qué dira con el cuero! ¡Qué dira con el cuero! Ojito que le corta en el pase Y puede en contra Golpear La acción no tiene dudas El colegiado pista libre Directo a favor del Villarreal ¡Qué bien la ha parado! ¡Y lo ha conseguido atraparla! Leitner Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse Cambio de roles Ahora toca defender Cazarla Villarramendi El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado Me parece que va a sacar un centro Mal centro El balón no llegó a su destino Saque de banda ¡Luna! Ese esférico va al otro lado de la meta ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo! Y se rompe el 0-0 Paco ya puede mover la primera bolita En el abaco Ese que llevas para contabilizar los goles Esto es tecnología fiable Manolo Ni se cuelga ni hay que actualizarlo ni nada El Villarreal es el ganador momentáneo del partido ¡Bittencourt! Hoy están bordando los pases Pase a la zona de peligro Centro cruzado Al otro lado de la portería Consiguen resolver la situación sacando el balón Por la línea de fondo Por tanto ¡Corner! Ha visto el hueco en el centro Y la ha puesto ahí de primera Manolo Allá va la pelota Buscán El cancerbero mete los puños Puede sacar un centro La intenta sacar pero sigue el peligro La intenta sacar pero sigue el peligro Leitner Pase peligroso O en balón a la zona de peligro ¡Bittencourt! ¡Bittencourt! ¡Gol! 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 Visto y no visto Se ha durado muy poco la alegría del gol Lo que tiene dormirse en los laureles Buena jugada Buena acción Y por tanto ¡Buen gol! Menudo centro Paco Este jugador sabe lo que se hace Está clarísimo Y su compañero No lo ha desaprovechado Manolo Le pega con el pie ante la mirada Que la defensa arriba Poco han podido hacer para impedir ese remate Tras un centro fantástico Un golito para cada equipo 1-1 en el luminoso Albiol con el cuero Gerard Moreno Mario Puede jugarla con sus compañeros Otra vez se la va Trigueros Gaspar Cazor la intentará controlar ese centro La intención era buena pero no lo logró Saltó con todas las ganas pero no pudo controlarlo Han perdonado esa jugada Paco El centro fue bueno y tenía toda la pinta de acabar en gol Lástima de remate Que dirá con el cuero Bittencourt Bittencourt Podría sacar un centro desde la banda Bittencourt Madre mía Gol, 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 gol Las cosas van poniendo su sitio Lo digo por cómo iba el partido Había un claro dominador Paco Tan claro como que ya está por delante en el marcador Que definición tan magistral Ahí lo vemos de nuevo en la repetición Le guía en el centro y no parece duro ni en el instante Está la meto yo de borea Y para dentro El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción El Villarreal va a tener que esforzarse para remontar el marcador adverso Y Jarramendi Ahí vemos cómo cambia la posesión ¡Qué mira! Tuya mía Pero sin profundidad Ahora tocan la bola Para dormir el partido Bittencourt Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear El pase no le sale como esperaba Diago Aspa Cazorla Pase que se adentra con mucho peligro Nadie le estorba Puede sacar el centro Ojo a ese centro Pero sale con confianza y lo bloca Madre de mi vida la que acaba de liar el guardameta Diago Aspa Gerard Moreno Gerard Moreno ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar El saque de esquina va a daria Centro despejado y pasa al peligro Cambio de roles Ahora toca defender Luna Cazorla Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega O en balón a la zona de peligro El cuero llega al área Y el centro termina en las manos del arquero Leitner ¡Qué dira con el cuero! ¡Qué dira con el cuero! ¡Qué dira con el cuero! ¡Pase peligroso! ¡Ahí puede lanzar el pase! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Pelota para Santi Cazorla! ¡Y borra! Gerard Moreno Con espacio para centrar El príncipe de las bateas Aspa El balón traspasa la línea Será saque de meta Le está saliendo un partido Kenny ensayado González Va con muchas ganas Sí Manolo Y puede apuntarse el mérito De haber tirado del carro ofensivo del equipo No le ha faltado posesión Velocidad Ni acierto en los pases Me da que sin él No se habría llegado al área igual Luna Cazorla Fantástica jugada de Santi Cazorla Y Gerramendi A ver ese balón a la espalda en la zaga Menos mal que la ha cortado Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Ha faltado Brío en el contragolpe Vintecourt Que bien filtró con intención Ojito con ese pase Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja no ha ampliado los goles Y se empieza a abrir brecha En el marcador Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Qué pedazo de volea No se ven muchos de estos goles Son remates muy difíciles Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Está protegiendo el balón con su vida Entra bien y manda la pelota al lateral del campo Ojito que la puede colgar Cazorla Centro directo al área O la cortamos ahora, gol Vintecourt Mete un balón en la zona de peligro Pase que se adentra con mucho peligro A ver quién remata el centro en el área Así se hace, se quita el balón Sin pensárselo dos veces Gerard Moreno Mario Trigueros El balón cambia de dueño Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añade? Se van a añadir 5 minutos Manolo, no sé de dónde ha sacado todo ese tiempo, la verdad Recibido Antonio Toca con Quedira Se ha lanzado el solitario de momento, está imparable Toca con Quedira Atención que el pase es robado Notando la presión ahora Notando la presión ahora Toca con Quedira Pase a la zona de peligro Puede centrar Gerard Moreno Mario Iborra Trigueros Illarra Mendy El Villarreal se acerca a la meta rival en busca del gol Bittencourt Quedira con el cuero Posesión larga Sin problema Jugando en medio campo La pelota cambia de equipo El árbitro señala el final de la primera parte con un 3 a 1 claro Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco Ha estado participativo, se lleva un gol al saco y su equipo va ganando Así que no se puede quejar Veremos si sigue así en la segunda mitad